Y hoy te pido perdón ¡Epa! ¡Epa! Cambio de... Cambio de clima, cambio de mood Lo está haciendo en vivo esto que estamos escuchando Es ventríloco Es manero con nosotros, bienvenido Buen día ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, loquito Le hace por venir un feriado Ah, por favor Sí, me bailó la triple Sí, me enteré igual la noche que era feriado, ¿no? Estaba muy enterado ¿En qué momento te avisaron? ¿Qué tan confuso estaba? ¿No te dijeron? ¿Salimos? 6, 7 de la tarde me dicen No, lo de la nota ya lo sabía de antes Pero que era feriado, me enteré Igual no iba a salir tampoco así ¿Qué tan confuso estaba todo, no? Unas dos veces por mes como mucho Es que prolijo Porque encima te juntás con gente bastante salidora Sí, no es que lo tengo contado tampoco No es que pongo en agenda dos días del mes en los que voy a salir, pero... ¿Entiendes? 14 Pero claro No, pero es como... Te invito a una fiesta y digo, para, ya fui una la semana pasada Sí, no tengo muchas ganas O ya fui ayer Tomás del plancito peli en casa Comida rica Solo Solo Yo no sé si... Ivánco, ¿eh? Siento que ese es su plan Que le estoy llevando a él No, igual... ¿Perdito? Igual tengo perrita ¿Está listo? Ya está ¿Cómo se llama? Rihanna No No Podemos que se llama Rihanna Rihanna Cameroon, bobo Estoy para que compitan a alguien tiene el vínculo más tóxico con su mascota Con Cameroon ¿Dorme en la cama? Sí ¿Le decís la nena? No, le digo chimichurri ¿No? O sea, te llevas a Rihanna y le decís chimichurri ¿Por qué no la llamas chimichurri? Es un buen nombre de perro chimichurri ¿Sentís que la pariste? No ¿Puedes creer que Cande sí? Sí ¿Va a la escuela? No ¿Tiene cuaderno de comunicaciones? ¡Ay, Dios! ¿Usa lunchera? No Vos estás infinitamente peor, amigo Estoy peor Está humanizado tu perro Y es una nena llamada Almendra Ah, ok, qué lindo nombre Siempre terminamos sin esa Hoy a la mañana nos dice A veces discutimos con Gastón, el novio Porque yo creo que la parí Sí, yo creo que la parí Estuve embarazada dos semanas, igual nada más Ok Ya se hizo todo una historia Bueno, le dice Está bien Lo que vos digas Si vos lo sentís así Y anota Todo es inspiración por una futura canción ¿Quién sabe? Por toda una caja, ¿no? Como de ¿Quién sabe qué puedo sacar para esto? Igual el plan de En vez de salir y quedarte en tu casa Haciendo todo lo que dijo Cande Yo me imaginaba Vos un tipo muy manija Armando algo siempre Alguna maqueta Sí Ayer fue medio así ¿Sí? Sí, porque estoy preparando varias cosas Para el próximo show Y me quedé como hasta medio tarde Retocando cositas Y acomodando ¿Qué agarrás? ¿Los temas que ya tenés Y les haces algunas cosas para el vivo? Algunos arreglos para el vivo Alargo algunos finales Armo algunas intros Algunos efectos entre tema y tema Me quedé un poco con todo eso Que me gusta hacerlo Me divierte porque es como El armado de todo el show Y siempre ¿Te gusta hacer todo vos? Sí, era hacer más Y con el tiempo fui De eso particularmente Fui delegando bastante Y hoy tengo Bastante delegado Pero hay cositas del armado En particular Que me gusta hacerlo a mí Bueno, qué sé yo Porque pedirlo me parece raro Lo sé hacer Y a veces lo tenés que pedir Y te tienen que interpretar Y te lo mandan Y le pedís modificaciones Y a veces Si lo hacía yo era más rápido ¿Qué tan perfeccionista sos? Soy perfeccionista Por lo menos me gusta Que salga lo que está planeado Que salga como está planeado No sé si Mejor que eso No sé si busco la perfección Pero por lo menos Lo que ensayamos Y lo que buscamos Me gusta que se respete Pero tenés muy claro Lo que querés Por ejemplo Antes de ponerte a armar algo Suponete que querés modificar Algún tema Para darle un tono distinto Para el vivo Lo tenés claro eso O hay experimento No, no Si me pongo a modificarlo Es porque ya sé lo que quiero Claro Si no sé lo que quiero Banco la canción en vivo Que es igual a la del disco O sea Lo más parecida Lo más fiel posible A la canción original Me pregunto si se entiende bien De lo que estamos hablando Porque No, en serio Porque hay algo De charlas entre productores A veces Que a mí me parece apasionante Pero no sé si se termina de entender Si la gente entiende bien A qué te referís Puede ser que no A qué te referís exactamente Qué significa esto Que estuviste haciendo ayer Para que lo entienda El que va a ver el show Esto que estuve haciendo ayer Específicamente fue Qué va a pasar Entre una canción y otra Esos segunditos Entre una canción y otra Que a veces es Blackout y silencio total 15 segundos de espera Preparar Cambiar algún instrumento Darle tiempo al guitarrista Para que cambie la guitarra Y seguir con el siguiente tema Y a veces es No, bueno Quiero que De esta canción Se pase a esta Con un efecto en el medio O que se vaya construyendo Durante 20 segundos Un traspaso De una canción a otra Que parece que sigue La misma canción Pero se convierte Y arranca otra ¿Tenés la lista armada Como Ay, que era Billie Eilish Decía Canción, canción Chala con el público Canción, canción Little chat With the audience ¿Hablas con el agente? Tengo Dos momentos En realidad Uno solo De silencio Donde sé que Más o menos Algo quiero decir Que quiero Presentar una canción Que no canto hace mucho Y contar un poco La historia de la canción Y después Tengo otro momento Arriba de un tema Que también quiero aprovechar Para decir algunas cosas No sé muy bien Todavía que voy a decir Así que eso puede volar Me gusta mucho Me gusta mucho la canción Canción, canción, canción Canción, canción Tipo show de Ramonero De Miranda Bueno, sí Ramonero O Miranda Que termina una Y arranca la otra enseguida Pero estás organizado Ayer justo vinieron Los chicos de Jóvenes por Dios Ceros Y contaron que ellos No tienen lista de canciones No hay set list O sea, van diciendo Vamos con Sarasa Y empiezan a Como que hay algunas canciones Que suponen que las van a tocar Pero que Ni idea O sea, vos sos más organizado Que te gusta tener todo preseteado Sí, porque Cante sabe que va a merendar mañana Igual está bueno Lo de Jóvenes por Dios Ceros Porque yo Supongo que ellos deben tener O deben haber tenido En su momento Y ahora también Mucho volumen de show Y quizás hay algo Que vas conociendo show a show Que ya te vas dando cuenta Tocan muchísimo Claro, yo no tuve nunca tanto Siempre toqué Una vez por mes Una vez cada dos meses Público muy variado Entonces como no tengo Quizás tanto Como esa cosa De saber exactamente Esto Sale andando así Y no pasa nada O es mejor Ellos ya les debe haber pasado Que lo programaron todo Lo setearon Y no tuvo tanto punche Como cuando Lo improvisaron Entonces Yo leí algo De cómo funcionan Yo me acuerdo La primera vez que escuché Sobre esto Fue en la gira De Popmart De U2 Del año 98 Que una nota Que me acuerdo Que me acuerdo Que leí De versión De Clarín Supongo Otro día Centenial Te explicamos Que era Que era una nota Que hablaba sobre Que estaban filmando Un video ellos Con ese show Entonces Vos no tenías Ensayado Cada movimiento Dentro del escenario Para que siempre Cantara la misma canción En toda la gira En la misma parte del escenario Claro Cosa que después Vos podías Con todo el material grabado De todos los shows Armar algo Armar algo Y pareciera el mismo show También hay algo De cómo se consigue el show Que es eso Hay gente que deja más espacio Para la improvisación Total Y hay gente que arma Tipo cajita Si, si, si Me parece que está bueno Están buenas las dos cosas A mí me gusta Ya saber Qué va a pasar De principio a fin Pero bueno Siempre puede cambiar Igual en el show Puede pasar cualquier cosa Y me ha pasado De cantar dos veces La misma canción O volver Porque te la piden O porque te dan ganas No A veces por poco Por poco repertorio Cuando era más chico Me pasó a decir Bueno Estos dos temas Que los toco medio Al principio Y están buenísimos Al final del show Los vuelvo a cantar Para sumar Un poco más De repertorio Me ha pasado Porque me lo pidieron Pero qué sé yo No sé Ahora me gusta Tenerlo todo Soy un poco así Como de Quiero tenerlo Quiero saber Lo que va a pasar De principio a fin Y tenerlo todo anotadito Y las listas ahora Son más largas que antes Y en la lista Claro Y en la lista Tengo como Apagón total Apagón y digo gracias Hidratarse Hidratarse Me hablaste Desde muy chiquito Sí Realmente Naciste más o menos Con la música Y me imagino Que a lo largo del tiempo Compusiste un montón De canciones Produjiste un montón De canciones ¿Hay alguna que digas Tipo Esta no ¿Por qué hice esto? O sea Que estés como Medio arrepentido O digas Ya no me representa Ni un poco No la quiero cantar más ¿O tenés mucho amor En una época En una época más Ametrazadora Más rapera Quizás Pasa más por ahí Que digo Y lo podría haber hecho Un poco más canción Pero lo veo ahora Desde la perspectiva De que me volví Un poco más cancionero Usted tendría que llamar Cancionera En vez de madera De hecho estás Estás más cantor Estoy más cantor Medio misa Igual cancionero ¿No? Sí Sí Una remisa El cancionero ¿Y están tan grabadas En piedra Las canciones? ¿O alguna te darían ganas Capaz de regrabarla Con otro estilo Modificarla un poco Sacar ¿Viste? Recién mencionabas a Miranda Y Miranda acaba de hacer eso Básicamente Sí, sí, sí Dico entero De reversiones Todas con arreglos nuevos Sí, me lo habían propuesto Pero esperaría un poco más Pero sí Hay algunas que estaría Bueno De hecho es lo que hago Para los shows en vivo Aprovecho los shows en vivo Para hacer eso Para decir Bueno, esta tocó solo un pedacito O esta la ralentizo un poco Quedó muy rápida Y le hago otros arreglos Que no sea un loop Solamente hip hop De batería, bajo y guitarra Durante cinco minutos Sino que vaya mutando ¿Y tu gente Está acostumbrada a eso? Viste que hay públicos No me acuerdo Con quién lo hablábamos El otro día Que hay públicos Que les gusta Que les canten La canción siempre igual Y no me modifiques Un estribillo Porque no me hagas una regla Cuando vino Cambiaba Te atrasa todos los tiempos Y te deja cantando solo No culpes a la noche No culpes a la noche Como parado Estoy cantando amigo No puedo cantar Me acuerdo de Bob Dylan Porque yo de Dylan En Vélez acá Era como hijo de puta No te reconocié un tema No Bueno, Fito Páez Son reconocibles Pero también te hace Lo de Luis Miguel Que te cambia la manera De cantarlas Para que No, no soy tan de eso Es como que los tiempos Y las estructuras Las respeto Sí cuando me aburre Un poco la canción O me parece un poco muerta Le arreglo un poco El background musical Y ahí es donde El público quizás Tarda en reconocer Al principio En la intro No reconoce la canción Porque no es la misma Intro del disco Pero luego En pocas canciones Igual eso De las canciones Que fueron muy icónicas De mi carrera Me gusta tratar De respetarlas Y de tocarlas Como fueron hechos Te has tenido que enfrentar Ante el dilema De lo comercial Y lo que tengo Van a hacer Muchas veces En las letras También Hay temas Que son hits Hoy en día Y por ahí dicen cosas Y vos decís Uy la letra Ahí está O sea la estoy cantando A los gritos Porque realmente Sí pero no la quiero analizar Porque Claro Sí Te has tenido que enfrentar A eso Sí A veces me tuve que enfrentar Yo mismo De 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 decir Esto se podía decir mejor O acá quizás No tenía tan clara la idea Y a veces Me pasó Particularmente Con Con bandido Que fue un poco criticada Muy poco Uno siempre está más empapado De lo suyo Entonces ve esas cosas Pero no fue algo Que me hayan matado Ni nada Pero sí como que La letra Es un poco tóxica Como medio que Por tu culpa Y todo eso Decirle a la otra persona Por tu culpa Yo terminé así Sí es como Yo en el momento Es un juego A veces cuando hacemos La canción La hacemos más como Si fuese un guión De una película Si vos ves una serie Donde hay un tipo Súper tóxico O una mina Súper tóxica No estás como Criticando tanto O sea está bien Estás viendo En contra Le das visibilidad Muchas veces Sí Sí A veces Cuando hacemos canciones Fantaseamos un poco Y quizás nos olvidamos De pensarlo todo Pero también Como contraparte Cuando pensás todo demasiado También empezás a decir No Esto no Y a veces Te empezás como A autolimitar Por cosas que no eran Tan graves ¿Sos re tóxico Manero? No No En serio Cero tóxico Eso es algo que me pregunto A veces De la música en general No sé si actual Qué sé yo Pero pienso Recién hablábamos De Dylan Digo Un montón de letras De Dylan Son historias Que cuentan la historia De alguien Escuchás un montón De músicos Que te cuentan La historia De alguien Y ahora estamos Como muy acostumbrados Un chabón Canta un tema de amor Y es como ¿A quién se lo dedicaste? No sé Capaz que es un tema De amor imaginario Capaz que no es A tu pareja actual Ni a la ex Capaz que el tema tóxico No es de una experiencia Tóxica que vos tuviste Capaz que es Bueno estoy cantando Sobre una historia De un chabón que es tóxico Y canto en primera persona Porque queda mejor así Yo es algo Con lo que me enfrenté La verdad Hace poco El año pasado Cuando empecé A hacer estas canciones Donde quizás no son Historias propias Ni cosas tan Autorreferenciales Sino que son un poco Más fantasiosas No me había pasado antes Y está bueno Que se yo Lo tengo en consideración Y lo respeto Me parece que está bien Ser críticos con eso Yo una vez me junté Con A hacer un tema Que nunca lo hicimos Pero nos habíamos juntado A ver que pasaba Con Chano Y fui a la casa de él Y él estaba con el piano Y sacaba libros de Borges Todo el tiempo Y me decía No porque mira Podemos hablar de esta Pintia cosa Y de repente me fraseaba Es muy Es muy culto Yo no lo conocía Me lo había cruzado Dos o tres veces No lo conocía tan así Y Él se puso a tocar el piano Y yo me puse a armar Como una letra Y era como una letra Como muy No me acuerdo exactamente Pero como si te dijera Bueno cortamos Pero está todo bien Podemos ser amigos Era como medio así Lo que yo estaba El estribillito Que estaba Era re positiva Y re tipo Nada de toxicidad Re clean Y Chano me dijo No, 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 no No, esos repesos Amor palermitano Te pasa solamente a vos Y a tres boludos más Nada más Tenés que No, no Hay que ser Sentir identificado Al tipo que está No sé Me tiró una cosa así Roto Roto En salta Roto de amor Tenés que identificar Todo el país No puede ser que Solamente hagas canción Para una minoría Que quiere tener Relaciones abiertas Y súper limpias Y me quedó Me requedó eso Y después de eso Yo hice una canción Que se llama Veneno Que si bien no es tóxica Si bien No es tóxica No, no, pero No es tóxica la letra Es como Sigue siendo bastante Bastante clean Si le puse más una cosa de Miré tus fotos en el Instagram Y Solte cargo, digamos Claro Y no me cabió verlas Me imagino el tango En la época de las relaciones abiertas No es como Te fuiste con otro Pero está todo bien Porque Me dejaste milanesas A mí me flasheó mucho Mientras venía hoy en el auto Escuchaba tu canción Si no haces nada Sos parte Sí De la campaña que hiciste Contra el bullying Contra el bullying Y que hablas ahí un poco de tu historia ¿No? Y como Como le diste otra Diste vuelta a la campaña Básicamente por ahí vos Te dijeron Che, haces ¿Cómo dio vuelta A que me hagas favor del bullying? No, no Pero él dijo Che, haces Creo que fue así la historia Porque también lo escuché Bueno, contala vos No, sí La historia fue Contaste la tuya Eso Que me pareció mucho más interesante Contar tu mirada Sí, en realidad No es que conté mi historia No es mi historia Pero sí Pasaron dos cosas La primera que fue La primera canción que hice Donde fingí un poco Y donde actué Algo que realmente No era lo que me pasaba Porque además estaba hablando Como de alguien más chico Era como Le estaba hablando A mi mamá Y a mis profesores Sobre algo que me estaba pasando Pero no era yo Era como que me puse En la piel de un adolescente Y yo cuando hice esa canción Ya tenía 24, creo 24 o 25 años Y lo segundo Es que el Consejo Publicitario Argentino Cuando me planteó la idea De hacer eso Me dieron muy pocas directivas Fue como Bueno, queremos el rap del bullying Ellos querían como No mal Quizás desde el desconocimiento Creo que querían algo Un poco más amistoso Y referencias No había tantas Acá por lo menos Y a mí Lo primero que se me venía a la cabeza Que es lo que no tenía que pasar Es Presta atención Presta atención Claro También creo que Consejo Publicitario Argentino Pero de los Creo Atención, atención Presta atención Presta atención En bicicleta precaución Claro, que era como un rap Para que no te pisen Cuando estabas cruzando la calle Muy de los 90 Algo muy de los 90 Era la época de Luchemos por la vida Me arruga la ropa Siento que Venimos mencionando muchísimo El Luchemos por la vida En nuestras conversaciones Afuera del aire He hablado mucho Luchemos por la vida Pero en esas campañas Muy moralistas Tipo Sol Sin Droga Fleco y Male Claro Como muy de esa época Claro Y la de prestar atención Presta atención Era como un rap Recontra pavote Hecho Rap Hinglero Hecho por Hingleros Y me parecía que Era como un meme No tenía mucho sentido Creo que en esa época No existía tanto El consumo irónico Pero si hubiera existido La cultura de los memes En esa época Lo hubiesen matado Lo habrían matado Sí Si estás en la calle ¿Escuchas? 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 Presta atención Presta atención Sea por la esquina O sienta regional Allí la vida es el que tiene prioridad Presta atención Presta atención ¿No? No llegué Presta atención Presta atención La vida primero Pero aquí estás ¿Lo hacen las culturas Que me hacen las historias? Dios mío Mirá o no Me encanta que lo hayan puesto bien Momentos vintage Y cuando hice la canción del bullying Justamente no quería que pase eso No quería que sea el rap del bullying El rap de cruzar la calle bien Y entonces Me dio como que di vuelta un poco La película en ese sentido En que hice algo No quise poner al género Ellos vinieron a mí Por el género musical Claro No vinieron a mí por otra cosa Porque es un género Que le llega a los pibes mejor Dijeron bueno sí Con el rap le llegamos a los pibes Esto le vamos a entrar mejor Y yo lo que no quería Era poner el género musical Por encima de la campaña No quería que Entonces traté de hacer lo contrario Traté de poner la historia primero Y que después que te des cuenta Que estás escuchando una canción de rap Y no sé si lo logré o no Pero creo que por lo menos Es increíble la canción Generó un poquito más de identificación Porque la idea también era interpelar Al que le estaba pasando eso Quiero saber sobre la historia ¿De qué? Lo que contaste ¿Cuál sería la de la? Lo que cuenta la canción es Mamá estoy frustrado Me pasa esto Me pasa esto Me pasa esto Vengo a casa Te lo digo Pensás que es una boludez Y me decís bueno No pasa nada Se lo digo a los maestros No le dan bola Todos piensan que no Y me viene pasando Todos los días Me están gediendo con esto Y le estoy pasando como el orto Incrementiza y llanamente Y termina diciendo Que era el nombre de la campaña Si no haces nada También sos parte Porque un poco Lo que trataba de hacer Lo que trataba de hacer la campaña Era Visibilizar el problema Desde Tres ángulos Desde el chico que estaba sufriendo Desde los padres Y desde los maestros Como diciéndole a los padres A los maestros Y a los alumnos En menor medida Pero a los alumnos Que ven que está pasando Y no hacen nada Es decirle Involúqurense Porque si no hacen nada O sea Parte del bullying Es no hacer nada También es un poco Hacer bullying Igual esa para mí Entiendo que Vos no podés Desde una campaña Responsabilizar a los pibes Pero yo Al menos en mi caso personal Que fui recontra De ese grupo De no hago nada Y dejo que pase Porque total No me pagan a mí Entonces agradezco Que no me toque a mí Y me quedo calladito Y vuelo por abajo del radar Porque en cualquier momento Los misiles me vienen para mi lado Es terrible Como nadie te habilita tampoco Pero no que hay que tener huevos Para plantarse Y decir como Che Loco No lo jodan más a este Admiración enorme Por la gente que lo hace Pero después tampoco Nadie te habilita mucho Ese espacio Porque el foco de los problemas Los docentes con quien hablan Y o con el bully Que se porta mal O con el pibe bulleado Que está triste Con nosotros nadie habla Con los que no hacen nada No hay un espacio En el cual podemos juntarnos Todos a hablar Che como lo paramos A este pelotudo O le tengo miedo O no me meto Porque le tengo miedo a él Total O sea nadie habilita esos espacios Sí, sí, de una Porque creo que a partir de la campaña Se empezaron un poco más A abrir Nosotros No sé cuál es tu edad Pero yo tengo 36 Y vengo Y vengo más de una época En donde quedaba todo más librado Mucho más librado al azar Ahora creo que hay Había que sobrevivir La secundaria era algo que se sobrevivía Sí, se sobrevivía Si le dices Si salías entero Bueno, bien Sí, sí, sí Felicitaciones Alguna que otra le diría Queda de ahí ¿Sabés qué quiero saber? Porque se viene una fecha Todo esto por delante Estamos con el manero Sí, el sábado que viene Se van a depender Sí No mañana El próximo sábado En el teatro de colegios Exactamente El 21 de octubre Entradas en Bueno, una de esas boleterías digitales Se llaman todas igual Hola La macheta Igual para Es importante Es una boluda Ya lo dijimos 200 veces Pero lo primero que sale Cuando googleás Es siempre una página Que está vinculada A 200 millones de estafas No hay que comprar ni en pedo Ah, ¿en serio? Está siempre vinculada a estafas Y es lo primero que sale Cuando googleás Vos querés comprar entradas Para Taylor Swift Y googleás Taylor Swift entradas La primera que sale Que está patrocinada Y todo Y que nadie hace nada con eso Es una que es de reventa Y que siempre estafas Y tengo el teléfono Hasta las tetas De Che, compré entradas acá Y me cagaron Y me estafaron Y no existe Para ellos que están agotados Y te dicen Últimas entradas Y decís Taylor Swift Está agotado Que está bien Porque puede haber reventa Puede ser que alguien De reventa De final no puede ir O necesita la guita O algo O sea No confíen en esa página Porque los van a cagar Acá Holaaccess.com Para encontrar las entradas Para el 21 de octubre Sábado 21 ¿Te comiste un asadito Con las palmeras? ¿Sabes que todavía no? No No nos invitaron A comer asado Uf ¿El sábado? ¿El sábado? ¿Mañana o el otro sábado? Ah, bueno Pero no podemos ir a Santa Fe Ah, vienen ellos para acá Ah, el sábado viene para acá No, viene para acá Pero a mí la gracia Es comerte un asado En Santa Fe Si te vas a comer el asado Hacelo después del show ¿No te voy a ir haciendo el show Con tres kilos de chinchulina No, bueno Pero el show es a la nochecita Si arrancamos el fuego A las 12 del mediodía Entre cinco y las seis siestas Esa colaboración es hermosísima Sí, fue épico La verdad que lo de los palmeras Los tres que participan de la canción Los palmeras, Ulises, bueno Y Migrantes Cada uno le dio lo suyo Pero sí, fue medio soñado Cuando los palmeras me mandaron las voces Y las escuché ¿Cómo se dio? Porque aparte Ulises, bueno, Migrantes Los palmeras, ponele que van en una Van en una Y de golpe Tiki Apareces vos Tipo en esta nueva era Igual me imagino que te gustó Siempre la cumbia Sí, sí, sí Me gustó Y me empecé a animar un poco más A joder con eso Y a hacer todo tipo de canciones Y los palmeras fue porque Cuando hice la canción Tenía que buscar las colaboraciones Porque ya sabía Que lo iba a querer hacer con alguien Y me gusta buscar gente Vamos a empezar por los mejores Apuntamos arriba Apuntamos arriba Y les gustó la canción Y me dieron el ok Y lo grabaron en Santa Fe Me lo mandaron Fueron re Re generosos Y muy Muy sencillos ¿Cómo se gestan esas cosas? Yo siempre pensando en eso En que la gente escucha los feeds Pero no tiene idea de cómo se arman ¿Cómo se gestan? ¿Se habla con el manager? ¿Con el representante? ¿Con ellos directos? Es cada uno distinto La verdad que Yo que estoy en esta etapa Que la arranqué en Bandido Con FMK Roger y Stani Después a Torrante Con Ulises Los palmeras Inmigrantes Y voy a seguir haciendo Tengo como que buscar Para cada canción Varias colaboraciones Bandido, a Torrante ¿De traje? ¿Forro? Cuando hablás de esta etapa Decís de traje Es la etapa de traje Exactamente Todos los videos son iguales Etcétera Es como un formato Y la verdad que A cada artista Le llegamos de distintas maneras Hay artistas A los que llevo yo directamente Porque ya vengo hablando Hablando previamente Y hay artistas Con los que Che, yo no tengo Ningún tipo de contacto Tratemos de hacer Y armamos ahí Y vemos Bueno, a ver ¿Quién le llega? ¿Le llega al manager? ¿Le llega al manager? A ver No, no sé Tengo un montón de artistas Con los que me gustaría participar Yo estoy tratando de En este formato Y en estas canciones De tratar de colaborar Con artistas Bien instalados Que tienen Mucha personalidad Mucha presencia Que sean muy característicos De su género Claro Como fue Ulises Los Palmeras En la próxima también Que sale el 24 de octubre Ya tengo también Dos colaboraciones Re importantes ¿Se puede saber? ¿Género? ¿Género? ¿O qué sea? ¿Género? ¿Género? Es también cumbia Es también cumbia O sea, referentes ¿Son dos referentes de la cumbia? Uno sí Uno sí Es un tremendo referente De la cumbia No Y Y el otro Es imposible No jugar a adivinar La puta madre Es la movida tropical también Pero no cumbia No sabés Pero ya te está agarrando Un poco de sed Desde ahora Sí Porque ahora Lo bailamos todas Suena en los boliches La gente sale de joda Con tu música Claro Que antes No sé No se pasaba Antes se deprimían ¿Van a estar invitados Al show? Sí Sí, están todos invitados Ah Hay una última Cosita de agenda Que siempre puede surgir algo Que alguno tenga Pero hasta ahora Todos dieron el ok De que venían al Vorterix Así que va a haber Como el segmentito bandido El segmentito atorrante Y además hay otras colaboraciones Dentro del show Que no tienen que ver Con estas canciones Que están buenas también Y aparte Te rompiste la cabeza Hasta ayer a la noche Armando Todos los entretemas Y los interludios Y las cosas Hay mucho laburo Y eso es posta Yo creo que No sé si la gente Que va a los shows Ve todo el laburo Que hay atrás de cada cosa De cada decisión De cada De eso Porque no es solamente Ordenar los temas Es como todo Todo se piensa Sí Pero justamente Lo armás Para que no se note También Y para que la gente Disfrute Y tenga una experiencia Fluida Y no esté trabajando Diciendo Che, esto lo pensaron O le salió como el orto Y fue raro ¿Viste cuando pasa eso? Sí, sí Estamos todos Desregados por el orto ¿Alguien está Jalando pegamento? Sí Con amor lo pregunto Acá no se juzga nadie Si alguno está con un problema Lo vamos a ayudar a transitarlo Pero alguien está Estamos todos de rebote Está complicado Yo me estoy empezando Me siento rara Yo estoy un poco loco O sea Yo estoy disfrutando ¿Está mal? Sí Sí Probablemente sí El principio es así No sigas Por el principio se disfruta Y después ya no Bájate después Che, es fuertísimo Me mató Sí, mal, mal Yo te quiero preguntar ¿La ropa ya la tenés? ¿La ropa para el show? ¿Te gusta ese mundo? Sí, sí Me interesa Me gusta Me divierte No me gusta disfrazarme O sea Me gusta Intento ponerme cosas En el escenario Que también me pondría Abajo del escenario Desmentimos que sos Uno de los hebisaurios Entonces Desmentimos Pero todavía no lo tengo Pero lo tengo que terminar De armar esta semana Tengo algo en mente ¿Te hacen el estilo? ¿Tenés a una persona? Tuve en algunos momentos Ahora no Para este no Para este estoy eligiendo yo ¿Qué hace Manero En la previa del show? Vocaliza Se toma un farnecito No, vocalizo Nada más vocalizo Media hora antes Vocalizo Agua Alcohol después del show Perfecto Tus dos ejercicios de cabecera Para vos No, porque los invento yo Los ejercicios de vocalización No tengo idea Pero en realidad no es que los invento Los copié de otros artistas Ok Los vi en otros camerines Ya te digo cuál Y pregunté Che, ¿está bien hacer esto? Lo hago yo también Sí, sí, hace Cuidado, cuidado Cuidado Hay algunos que no son Ejercicios de vocalización Algunas cosas que hacen Lo certitas que no son No, pará Estoy segura que Es el de la botellita Y el agua Y el tubito No lo hice Es bárbaro Sí, ya sé que no lo hice No, pero imagino que haces O O Ese Yo te sé Porque ese Ese no tiene costo No hay chance Que lo hagas mal Y para abajo y para arriba Y lo haces bien No hay forma de hacerlo mal Y después lo hago tipo Como No, si O el solfeo con Bien, está bien Bien copiado Bien copiado Y a veces si no tengo muchas ganas Lo hago sin Sin sonido Sin Lo hago con Está bien Y listo ¿Clase de canto Habías tomado vos? No Ah, todo oído Sí, debería Autodidacta No, está bien Igual si llegaste hasta acá Escuchame una cosa O sea, fue Sí ¿Qué música andás escuchando Por estos días? Estoy escuchando mucho Soy Mi manera de escuchar Todo manera de escuchar música En el estudio Medio por No sé si Trabajo es la palabra Pero Medio para ver Qué está pasando Uh, a ver lo que sacó No sé El último disco No lo escuché todavía Pero el último disco De Bad Bunny Tema por tema Escuchar a ver Qué hizo Más de curioso Y la otra manera De escuchar música Es estoy en casa O tomando algo Con alguien O me pongo a hacer algo Que sé que me va a demandar Una cantidad de tiempo En casa Y pongo un artista Que me gusta En Spotify Y que suene Y que suene Tipo radio del arte Sí Y hay dos Con los que Que no son gran novedad Ni nada Pero que me gustan Me sirven mucho Para eso Uno es Tangana Y otro es Railsby Los dos me sirven mucho Para eso Para poner Y que suenen temas Y temas Y si no Si estoy un poco cansado De eso Directamente Algo De lo que escuchaba Más de chico Que le toco cariño Calamaro La Renga ¿De tu etapa Pre-Hip Hop? Sí Sí Los redondos Canciones que conozco Y que sé que también Pero hago mucho eso Soy de Pongo ¿Alguna vez quise poner Esas playlists Rock nacional Y de repente Hay uno que no me gusta Y lo termino pasando Y me bajo ¿Y cantás mientras escuchás? O sea Estás haciendo cosas En la casa Suena redondo Hago como Terceritas voces Tipo Apoyos Que envidia Que productor La puta madre Respondés No sé hacer No se ha mal Ellas saben hacer Segundas voces Yo ¿Respondés a Fede? Sí Fede Más que a Manero ¿En serio? Sí, sí Me dicen más Fede que Manero ¿Tu familia te dice Fede? Sí, sí Mi familia me dice Fede ¿Amigos? Mi equipo de trabajo Me dice Fede también Claro Es que sí Es raro Es manero Tengo grupos de amigos En los que ya hay otro Fede más Entonces ahí Che, ¿con quién están? No, estamos acá con Tal, tal Fede, Manero Ah, está bien Como que ahí sí me dicen En Manero Pero más por eso Más para enumerar Porque ya hay otro Fede Sí, porque ya hay otro Fede Si no se me tienen que decir Che, pasame eso Fede 21 de octubre Teatro de colegiales Es la fecha de la semana que viene Somos En Manero Fede va a estar presentándose Con invitados Con invitados Con traje Con invitado Con traje Bueno, estamos definiendo el outfit Pero Canciones que no tocas hace mucho tiempo El tema es la logística del traje ¿Viste? ¿Cuál? Me lo puse el año pasado Ponérselo No, no, no La logística de ponérselo En algún momento del show No tenerlo todo el show puesto Claro Sino en algún momento Usarlo Ya lo hice el año pasado Y me lo puse Hice dos cosas El año pasado me lo puse en el escenario Atrás de un bastidor Lindo Y el anterior me lo puse Con contraluz Me lo puse, sí Me lo puse en el escenario ¿Qué jugado? Sin bastidor ¿Con contra? Sí, porque dije Voy a tardar como tres minutos en ponérmelo Y ya fue Me saco la ropa en el escenario Me quedo en boxer Y me pongo el Y me puse el traje En los zapatos Todo mientras la banda tocaba Buena apuesta Yo tengo una pregunta más ¿Tu familia va al show? ¿Tenés como esas personas que no pueden faltar? Sí, no por mí No por ellos Les gusta ir a ellos Pero ¿Quién es? Mi mamá y mi hermana Y yo tengo otra hermana que vive en Grecia Pero si estuviese acá Vendría también hasta los ensayos Y siempre invitan gente ¿Tu hija ahí cantando todos los temas? Sí Agarra a la gente y dice Yo soy la mamá Me encanta, hermosa Maestro, muchísimas gracias por venir No, por favor Y los espero El 21 están todos invitados Holaaccess.com para las entradas Gracias ¿Me estamos entiendo? Sábado que viene Vamos Y ahora cada noche que pasa Sin vos se siente vacía